Hoy a la medianoche, prepárate para hacer el viaje de tu vida. En el Cerro Catedral un solcito se asoma por ahí, veo mucha gente, mucho turismo. Los destinos más increíbles están en Resto del Mundo. Mirá la vista que tenés. Qué placer. Hoy a la medianoche, por el 13.